¿No? Todos hablando. Ay, no. ¿Qué pasó? Está Nivelli. Sí. Está la gente de, bueno, estaba Bertorello, está Eli Boca, estaban presentes absolutamente todos los protagonistas de este festival, que vamos a ver qué es lo que sucede, pero creo que va a ser muy lindo, porque va a estar toda la gente ahí. Va a estar disfrutando. Así es. Y hoy siguen las actividades el Salón Risuto. El Salón Risuto. Hoy está hermoso para ir al cine. Hermoso para disfrutar de cine. Hoy está Colette, esta serie de películas que está presentando justamente el querido Raúl Ceballos, donde son mujeres empoderadas, sin lugar a dudas. Por este mes, ¿no? Por este mes. En conmemoración de la mujer. En conmemoración del mes. Muy bien. Vemos la nota. Continúa el ciclo de cine allí en el visito. Exactamente. Sigue todos los viernes, 19 y 30 horas, que para el calorcito era como temprano, pero ahora van a verlo. Ahora van a verlo. Va a venir bárbaro, ¿no? Claro, para el viernes está anunciado un cambio de temperatura. Estamos con Colette este viernes. Una película estupenda sobre la vida de la escritora francesa de los años 20 y muy jugada la chica, una mujer con un talento natural para escribir, que primero estaba muy oprimida por su marido y después se liberó. Una película realmente interesante, bien contada y bien actuada. Se la recomiendo. A 19 y 30 va en el Salón Risotto, entrada gratis, al favorcito. Después seguimos con una película que es una joya, se llama La Reina, y con un trabajo estupendo de Len Mirren. Cuenta los días de la desaparición, del asesinato de Lady Di en adelante y la repercusión que tuvo en la corona, digamos, en la realeza. Una película estupenda. Esas son las dos que quedan. Esas son mujeres. Me he dedicado a la mujer totalmente. Después, el viernes del último día, cuando pasemos La Reina, ahí tenemos una obra de arte preciosa que la hizo una pintora local, Patricia Valle, que se salvea con el número de la entradita. Bueno, eso es todo. Los espero. Y muy bien, una gestión de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Bueno, ¿cómo viene siendo hasta el momento, Raúl? ¿Cómo? La convocatoria hasta el momento. Anda bien, anda bien, muy bien. No, tenemos un público cautivo, porque no falla, no falla. Nos acompañó a la quinta hora también. Es bárbaro. Bueno, para ir a ver Colette. Sí, y aparte, como vos decías, el clima totalmente da, ¿eh? Coincide. Lindo clima hoy, ¿eh? Sí, sí. Para ver películas. Para ver películas, no. Un momento espectacular. ¿Comer pochoclo se puede? 19 y 30 horas. Sí, no puedo ya pochoclo. Pues sí. Yo creo que si te lo llevas vos en la cartera, sí, Sofía. No pasa nada. No me van a retar. No me van a retar los bolsillos llenos de pochoclo, entonces voy a ir comiendo de cierta manera. No me van a retar que no sean salados, porque lo van a quedar todos los bolsillos llenos de sal. Y dulce. Y dulce, pero todo pegoteado. Una pegoteada. Bueno, cosas que se nos ocurren. La bolsita, me traigo y sacando. Si me acabo viviendo Colette. Claro. Le mandamos un saludo a Raúl. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Otro día estuve mucho, me ando un momento. ¿Ah, sí? Por la cantidad que estuvimos hablando. Bueno, y seguimos hablando de actividades, en este caso es la semana que viene, pero están ahí al límite para inscribirse los peregrinos de brochero, Marce. Ah, ya se viene la caminata. Claro, así es. Y peregrinos, caminan, caminan. No es cabalgata. Caminata. Es caminata. Bien. ¿Es duro? Es duro, sí. Es duro, Marce. Sí, sí. Y cuentan siempre con el apoyo de la policía, que los va cuidando en el camino. Hay mucha gente que va haciendo promesas al cura brochero, que es muy milagroso. Por eso, sí, sí, sí. El otro día fue el día del cura brochero. Sí, sí, tal cual. El santo cura brochero. Bien. Bueno, vamos a ver con la gente de aquí en Carlos Paz, Darío Reina, quien representa a todo este lindo grupo de los peregrinos por brochero. Nos vemos.